Las personas acostumbran a mirarse desde fuera. Así, las apariencias engañan. Trata de mirar siempre hacia lo más profundo y ver qué hay detrás de todo eso que llamamos cuerpo. Tratemos de mirar al alma, esa puerta, y te aseguro que el verdadero yo surgirá. Y tal vez, tal vez consigas amar de lleno, o tal vez puedas descubrirte tal y como eres. Siguiente. Me pregunto siempre, ¿es lo mismo cuando te rompen el corazón por segunda vez? ¿O acaso no se podría comparar con el primero? Así como las ansias y el dolor de cabeza de tanto pensar en esa persona. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué planes tiene? Imagínate, que no llegue. ¿Le habré dado yo la dirección correcta de mi apartamento? Yo estoy casi seguro que sí. O tal vez fue por pura pena. O que no tenía nada que hacer. Ah, sí. Tal vez es eso. Y ahora encontró algo que hacer, y no viene. Ya sé. Quizá no le gustó mi forma de ser. Quizás hable demasiado de ese estúpido grupo. Pero, ¿a quién se le ocurren esas cosas? Pero me pregunto, ¿dónde aprendió a besar así? ¿Habrá alguna escuela de cómo enseñar? Algo como esto. Los labios rojos siempre. Su boca. Sabor a fresa. No abras demasiado la boca. Y por favor, ningún beso francés. Si estamos en Santo Domingo. Bueno, tal vez yo estaba tenso. Tenía mucho que no recorría esos departamentos. No sé. Ya son las ocho y media. En cualquier momento me llama para decirme que no viene. ¿Quién es? Tres y dos son cinco. Y a tu disposición está la noche. Y a tu disposición está la noche. ¿Alguna vez has visto una noche estrellada? ¿Me cortarás el oído? Recitándote palabras puras, tal vez. Al pensar en aquel giro a la izquierda, las manos de Jan caen en las piernas de María. Romper con todo el orden establecido anteriormente le cruzó por la mente en ese instante. Tomó una bocanada de aire ajeno y sintiendo su sonrisa desnudándose, le dio. Y vuelvo a la misma calle, pero ya no me tomas el brazo. Ahora me miras desde tu habitación. Lo sé. Y vuelvo a partir, hacer nada contigo, hacer nada con ella. Siempre le buscamos el significado. Y la vuelta a todo. Cada palabra, cada acción, cada gesto, siempre esconde un significado. Duramos la vida entera tratando de buscar esa palabra perfecta. De cómo una persona nos hace sentir, ya sea para bien o para mal. La historia es la siguiente. La vida de Marian es un tanto complicada. Se resume en los días donde el estante estaba lleno de búhos, un ático con un panal de abeja, y tardes de recreación en una casa con laberintos. Para ella no era fácil mantener contacto con la gente. A veces creo que no existe un dios. Y que todos estamos aquí al azar, sin motivo alguno. He llegado a creer que las personas simplemente son falsas, sin excluirme a mí. Es por eso que estoy aquí nuevamente. Porque temo que estoy agarrando la puerta otra vez. Estoy saliendo con alguien nuevo. Y no puedo sacarme el pasado de la cabeza. Siguiente. El tiempo, la muerte, la fragilidad. ¡Aim straight ahead towards those you love! ¡Scalete la rotation! ¡Scalete la alternativa! ¡Scalete la wrath multip Waiting! Gracias por ver el video.